Feliz de estar acá, de nuevo, inaugurando la ruta. Muy contenta que Tucumán ya tenga vuelos a Chile, directos. Estamos inaugurando hoy la Tucumán Santiago, venimos hace un mes de inaugurar la Tucumán Lima. Una nueva ruta internacional, para nosotros es un gran orgullo. Nos parece fabuloso, nos ahorra mucho tiempo, porque nosotros somos de Cobiapó. Tenemos que hacer Cobiapó-Santiago, o sea, Cobiapó-Jama, Jama-Tucumán son 24 horas, aquí lo hacemos en dos horas. Y muy contentos, recibiendo a los chilenos que vinieron, que vinieron más de 100 pasajeros, y saliendo con el avión prácticamente completo. Un viaje de familia, vinimos a tener unos familiares. En familiares en Tucumán. En fama ya. Y la verdad que es fabuloso, porque ahorra mucho tiempo, no tener que ir a Buenos Aires, hacer escala, esperar, salir directo, conectarnos más rápido con el mundo. Espero que esto sea, que se abran muchas puertas y otras rutas, porque todo pasa por Buenos Aires, bastante, pero está muy, muy bueno. Tucumán mostró el potencial de cantidad de pasajeros y su economía hace mucho tiempo, y ya era el momento de que empecemos a apostar por acá, y hasta ahora con las ventas y proyecciones que tenemos nos está yendo muy bien, así que creemos que hicimos bien el apostar por Tucumán. ¿Tienen pensado viajar hacia Chile? Chile y Nueva York, sí. El trayecto es Tucumán-Chile, la primera escala, la segunda la tenemos en Lima, Perú, y ahí Madrid. ¿Tienen pensado quedarse en Santiago o hacer otra escala? No, en realidad hacemos escala a Nueva York. Nosotros venimos de una estrategia como la Tama Argentina para expandirnos en el interior, este año abrimos siete vuelos internacionales, ocho en realidad con uno estacional de Bariloche a San Pablo. Las proyecciones son muy buenas, la realidad es muy buena, los dos primeros vuelos salieron llenos, está viniendo también mucho pasajero desde allá, y hay mucho trabajo para hacer también, pero hoy nos está superando las expectativas, estamos muy felices de la performance del vuelo. ¿Usted cómo vio el día? Bonito, muy lindo, sí. ¿Tranquilo? Tranquilo, muy bonito. Y además que las azafatas muy bien atendidas, muy bonitas, muy agradables. La verdad no teníamos idea de que éramos los primeros, nos enteramos acá cuando hicimos el check-in y bueno, vimos todo este movimiento, el ballet abajo, divino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!